En masa le ocurrió el balón para la realidad es que el Coneco estaba demasiado cerca de su línea de gol Levanta los brazos y dice no es mía, tú defines, tú termina Frank Ribery ahora, porque ese filtro no consiguió Ya se pone de pie gente en la banca del equipo mexicano Y van a calentar atrás del alto del Coneco Pérez Aguanta a Anelka, buscaba la opción del disparo Pues mucha técnica igual, mucha jugada linda de Sinda y Bocuá Pero ineficiente en devolver los pases Aquí el problema es que ya no va a poder, ya se recuesta Trae un quironcito, una contratura en la pierna derecha Se lleva la mano al muslo Ahí está muy cerca la asistencia